Y creo que ya desayunaré. No me muestro porque me acabo de levantar y estoy súper horrorosa, pero sí, es muy triste desayunar solo. Buenos días, voy a hacer un video de mi día de descanso. Es una vida muy normal, creo que más normal que la que todos ustedes tienen. Por alguna razón me lo pidieron y lo voy a hacer, así que espero que no se aburran conmigo. Amigos, me ha dado mucha vergüenza grabar, pero el camión me ha dejado como siempre, como todas las mañanas. Mucha vergüenza decir esto, pero el camión me dejó, así que me voy a tener que ir en el carro a la escuela. Utilizaré el carro en la mañana. ¿Ven? ¿Ven mamá? ¿Tú es listo? Ya salí de la escuela. Ya es la una de la tarde, ahorita hace mucho sol porque es la hora del sol. Creo que voy a ir al centro a comprarme algo de comer, comida china yo creo, porque llevo una semana que puro huevo y galletas de comida, así que ahorita voy a ir a comprar algo para comer. Y les quiero contar, hagan de cuenta que hace unos días tuve un problema con mi celular y quedó así. ¿No saben qué es un mazapán? El mazapán es un dulce mexicano, así como que de masita con azúcar. Está muy bueno, pero ya se me aplastó. Y como dejé el celular ahí, se metió el mazapán aquí, donde va el audífono. Terminó de echarse a perder. Ya llegamos a casa. Vamos a mi casa. Ahorita les voy a dar un tour por mi basurero. ¿Cuál es la razón por la que yo amo tanto a los animales? ¡Ajá! ¡Me bebecitos! ¡Hola mamá! Ya nos vamos al cuarto. Estoy muy cansada. La mochila me pesa kilos y kilos de libros que tengo ahí. ¡Ay! Ya hicieron su tiradero. Veré la película de... ¡Mentiroso, mentiroso de James Carrey! Porque no tengo nada que hacer. No, no hay trabajo. Le devuelvo a su amigo. ¡No, sé que lo necesitará otra vez! ¡Hate! ¡Bunny! ¡Bunny, bájate! ¡Ándale, buen niño! Mis bebés. Lo que sucede es que hoy voy a renovar mi contrato de mi casa. Yo creo que otros seis meses. Así que ahorita viene la señora para firmar otra vez el contrato. No, su agua. Ellos son toda mi compañía. A mi bebé vicioso. Hoy en mi país se celebra el día de la independencia. Bueno, en la noche es el festejo. Mañana es el día sin clases, ¿no? No, yo no sé si se le Jimmy. No, yo no sé si no. Continuamos con más presupuesto Amigos, ya estoy manejando a mi casita Guapos, ¿quiénes son mis guapos? Ya estoy un poquito cansada, me duelen los pies Y un vato, un tipo, un hombre, una persona Me agarró una pompi Hombres, no hagan eso porque está muy mal Se van a ir al infierno Mi casa se siente muy sola hoy Y ya sería todo por mi parte Adiós Bye